Sé que puedo navegar todos los mares con vos, por eso me animo a preguntártelo. Nos metemos en política. ¿Qué se dice en el campo? ¿Quiénes van a ser los representantes del gobierno? Ya se está hablando de nombres propios de aquellos que van a manejar ese trato directo con el campo, desde Secretaría, desde Ministerio... Hay un grupo que tiene conformado, hasta ahora lo más serio que yo he visto, un grupo conformado desde el Partido Justicialista, donde hay una gran cantidad de personas que han trabajado para elaborar documentos, entre ellos está el ex jefe del INTA, que es Casa Miquel, la Diana Guillén, que es una ex Senasa, Delgado, Gabriel, que te he citado, que iba a ser presidente del Banco de Provincia cuando, si hubiera ganado Aníbal Fernández en la gobernación, iba a ser presidente del Banco de Provincia, que fue secretario de Agricultura. Son estos nombres que están dando vuelta... ¿De ese tridente puede llegar a salir quién sería? ¿Ministro o secretario? ¿Qué será? No, no, yo creo que va a ser Ministerio de Agricultura. Es más, va a intentar, me parece, por conociendo el perfil de Alberto Fernández, de hacer un gran esfuerzo por comunicar, tener un buen diálogo, buenos puentes con el sector de las gremiales agropecuarias, porque Argentina, en buena medida, depende también, no del campo, depende de que se generen divisas y el campo tiene varios drivers para logramos. José, de estas tres personas que estás indicando como posibles candidateados, ya seguramente Fernández ya medianamente lo debe tener definido, ¿cualquiera de los tres está en condiciones, digamos, para asumir un cargo? Son técnicos muy solos. Diana Guillaume estuvo en el SENASA, Casamiquela fue ministro y Delgado fue secretario de Agricultura, perfectamente, son personas absolutamente idóneas, muy respetadas en todos los ámbitos, con buena capacidad de diálogo. Se decía que Felipe Solá era un poco el armador de esta parte, pero hoy viendo los equipos técnicos que lo está coordinando Ginés González García y que tienen a Santiago Cafiero como mano derecha, ahí metiendo mucha mano, me parece que, te repito, son al menos los nombres que barajamos entre los periodistas que dan la vuelta. Y quien presentó el trabajo días pasados, desde el partido justicialista, en este caso, porque ahí hay, te lo ubico, tres segmentos que concurren. Los que asesoraban a Alberto, muy cerca, estos que te cité, los del partido justicialista y los del Instituto Patria más ligado al kirchnerismo. En el partido justicialista el que apareció como un portavoz fue un periodista, colega, director de Infocampo, cuando estaba el periódico Infocampo, que se llama Javier Preciado Patiño, que fue un poco el interlocutor. No creo que él pueda ser funcionario, pero sí seguramente va a estar asesorando y fue el portavoz de este proyecto, de estas ideas del sector agropecuario que propulsó el partido justicialista, y en este caso, de la mano de Gioja y de la mano de Moisés Fontenla. No sé si vos recuerdas, cuando estaba el benemismo, en algún momento en la década del 90, se dividió un grupo, donde estaba Chacho Álvarez, el grupo de los ocho, uno de los ocho era Moisés Fontenla, que hoy está en el partido justicialista y un hombre de campo. Y un hombre de campo. Es bueno saber que sean técnicos, que sean gente que conoce del tema y no pertenecen a ningún grupo concentrado, no son CEOs dentro, digamos, de algún espectro. No es el perfil, creo, del justicialismo. Claro, pero te lo pregunto porque no sé a quiénes están arrimando. Aunque cuando Menem entró a gobernar el país, no sé si te recuerdas, puso a un CEO de Bungibor, en ese caso. Bueno, así que la mirada, por lo menos la mirada es optimista, José, o sea, es una lectura que yo hago de lo que nos estás contando. Bueno, yo soy un optimista crónico, si no me tomes muy en cuenta para esto, pero yo creo que me da la impresión de que, te repito, esta cautela tiene que ver con que el sector agropecuario votó masivamente a Macri, es un sector que desconfía mucho, es un sector que tiene un hacendrado antiperonismo en su seno, en su cultura, en su formación, que también es un sector batallador, trabajador, digamos, lo pongo claro sobre oscuro, pero creo que también saben que hay que ir a trabajar al otro día, y hay que seguir produciendo, y hay que producir cada vez más, y hay que mejorar la productividad. Sin todas esas cuestiones por resolver, no hay salida para el sector agropecuario porque un productor ineficiente, con Alberto Fernández, con Macri, se va el tacho y un productor medianamente eficiente sigue en carrera. Me están hablando del tiempo, pero yo siempre quiero preguntarle algo más, lo quiero aprovechar al máximo cuando lo tenemos. José, por último, más allá de la rentabilidad que hayan tenido cada uno de los sectores, ya a esta altura, te pregunto, en balance del año, ¿ha sido un buen año para el campo o no? ¿Va a ser la rentabilidad? Diríamos, en general, ha sido un año 6 puntos, 7 puntos, para leche ha sido un año 6, 7 puntos, donde fue para el sector de producción primaria un año muy interesante, el sector de los granos tuvo muy buenas cosechas, también tuvo buena rentabilidad, el sector de la carne también, a pesar de que no es tanto como dicen, y el sector de la carne, en general, el campo tuvo un año, te diría yo, bueno. Gracias por haber venido, José. Por favor, un gusto, un placer estar aquí. Qué bueno tenerte.